¡Chitré! ¡Pues don Pinto Jiménez! ¡Beseme Producción, hijo número uno! ¡Álvaro Jiménez, Chuchaco Jiménez! ¡Los hermanos Pinto del Toro! ¡Ey! Pues la mañanita y morena Yo me voy con ella Yo me voy, yo me voy, yo me voy Hay un reconocimiento Señor Javier Aparicio Hágase pa'ca Para Vitito Barría Para Vitito Barría Que está escuchando en el cielo Mi décima con anhelo Le canto con alegría Igual en la compañía Ese Javier Aparicio Que desde que veo su inicio Es una persona lucida Que ha construido su vida Con bastante sacrificio Oye que viene a ver Oye que viene a ver Oye que viene a ver Música Atanasio Ojo y Ernesto Ojo Aparicio Gitarra del alma mía Gitarra del alma mía Escuche amigo Javier con respeto y sin esfuerzo Para mí cantarle un verso Se convierte en un placer Música Porque hay que reconocer De que usted tiene Su don por una y otra Razón Hoy Yasmín lo felicita Santa Bárbara bendita Le brinde su bendición Música Música Ay mujer bonita Con la mañanita y morena Yo me voy con ella Música Honorable Luis Pinto Vuelve porque resuelve Música Javier es del interior Javier es del interior Es un hombre destacado Muy humilde, consagrado Y también trabajador Su padre haré un honor Ese hombre sobresale Con las notas musicales O que inmensa plataforma Allá en el jardín Reforma Siempre había sus patronales Música Ay pero que viejo Música 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 Y a mundo si yo pudiera Música 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 Y sé que vitito está Escuchando allá en el cielo Música 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 Que no se lo gana a nadie Tampoco allá En el cero Música Ay, mujer bonita, por la mañanita y morena yo me voy con ella Su papón gran regocijo sintiera escuchar mi rima Al mirar en la parima que están presentes sus hijos Su trayectoria, me fijo, oh que inmensa trayectoria Que persona tan notoria, Víctor yo le estoy cantando Que sé que está escuchando allá sentado en la gloria Oh, 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 ay, marana mía Oh, hombre, oh, 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 oh Disculpame, corronchito, que el bullicio de la gente No me hizo ser consciente de un homenaje bonito Ahora mismo me permito a cantar con disciplina A cumplir con la rutina, la décima que se atreve Porque yo igual a ustedes, soy un hijo de las minas Estoy buscando un nuevo amor, que me quiera solo a mí Que me mire solo a mí, para darle el corazón Estoy buscando un nuevo amor, que me quiera solo a mí Que me mire solo a mí, para darle el corazón Ay amor, ay amor, donde te puedo encontrar Ay amor, ay amor, no te dejo de buscar Ay amor, ay amor, donde te puedo encontrar Ay amor, ay amor, no te dejo de buscar ¡Uy, pero qué bien guitarra! Javier Aparicio hoy que yo he podido cantarle La mano quiero estrecharle porque muy contenta estoy También las gracias te doy Ahora que el verso mi amiga que su rima se consiga Con una improvisación Dios le dé la bendición Por brindar su mano amiga Saco directamente para aquí Para Cerro Silvestre de Arraijac Están en sintonía ya también mi amigo Tincito Torres Temprano le llego Dios mediante Y gracias Rutilio Solís Por el brindis ya que quería también que le cantara mañana Pero va el toro negro Con el alacrán Y genito Por la mañanita y morena yo me voy con ella Tú eres mi hermano del alma realmente un amigo Con cada camino y jornada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre tú tienes el alma de un niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú lo cambiaste por fuerte que fueran los vientos En tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente más cierto en horas inciertas Estás contento Vitito La tierra te hace una entrega Eso es por Yanisa Vega Y mi amigo por Ronchito A ti yo te felicito Tus ojos creen que va a llover Lágrimas ver a caer Este es el hombre de esquijita Santa Bárbara bendita Te ilumine Javier Que bien, que bien Que bien Sentimiento Que bien Yo estando en la lejanía Oía la fiesta y sus normas Que había en el jardín La forma De gran pitito barría Yo jamás pensé que un día Le cantara en mi rutina La décima campesina Y en mi décima te digo Que cuentas con un amigo De las matas de las minas Oye, yo estaba por la banda Pues no sabía Pero estamos aquí Javier Aparicio Los hermanos Barria Kiki Merito yo, Merito yo, Merito Aparicio Me quiero casar, hoy me voy a casar, con una muchachita me quiero casar Tres hijos, hombre mejor, tres hijos, hombre mejor, el gran titito Guarría Para mí eso es una alegría, hoy cantarles como no Corronchito, te gusta suelo, y me llena de consuelo, abarría tenía nivel Con un abrazo para él, allá en la gloria del cielo Hace entrega Voy a ser yo de locutor Joven locutora Buenas noches a todos, agradecidos con la familia Barría, nuestro querido Vitito Barría, sus hijos aquí presentes, nuestro amigo Su familia siempre ha estado con nosotros en todas nuestras etapas, agradecidos con toda su familia El señor Javier Aparicio En esta noche agradecemos la fiesta en el jardín 4 de diciembre de las minas de Herrera, en el segundo aniversario de la distribuidora El Arranque Confiere pergamino en honor al mérito al señor Javier Aparicio Una gran persona y amigo, organizador de eventos típicos y empresario Propietario de la panadería Santa Bárbara en las minas, reconocido por su don de gente, carismático y siempre apoyando a su gente y brindándole una mano amiga Por esto y otros motivos, hoy le hacemos este reconocimiento con mucho cariño de parte de la distribuidora El Arranque y su pueblo de las minas A través de Radio Reformación y Radio Península Momentos, del merecido homenaje a estos grandes pilares de la provincia de Herrera Del distrito de las minas Ahora vamos a la entrega de certificado pergamino como homenaje póstumo Ya porque ya vi la foto desde lejos A una gran persona que fue el primero que me trajo a transmitir a la tierra de las minas Vitito Barría Está en el reino de Dios Vamos a escuchar una vez más a la joven de la distroga El Arranque Fiesta en el jardín 4 de diciembre en las minas de Herrera En el segundo aniversario de la distribuidora El Arranque Homenaje póstumo A don Víctor Vitito Barría Gran amigo, padre de nueve hijos Reconocido empresario y organizador de eventos típicos Pionero de la sociedad de dueños de bares y cantinas Apoyando siempre a los nuevos talentos De conjuntos típicos y artista de la décima panameña Reconocido por organizar los mejores eventos y festividades En honor a nuestra patrona Santa Bárbara Y muy preocupado siempre por el bienestar del campesino y de las personas más necesitadas Con mucho cariño de parte de nuestra familia y la distribuidora El Arranque Ya que sus hijos son personas muy cercanas a nosotros Buenos amigos, familiares siempre que nos tienden la mano Por esto y otros motivos Hoy le hacemos este reconocimiento De parte de la distribuidora El Arranque Nuestros amigos Quique y Mede Barría Hacen el recibimiento El aplauso que se sienta Distinguir a este gran amigo Víctor Vitito Barría Extraerlo de regreso al pueblo de las minas Poder compartir con él Ver la alegría que él tenía de decir Soy de las minas La fiesta es mía, la fiesta del pueblo de las minas Y traía tanta gente de todos lados En el Jardín 4 de diciembre Perdón, Jardín Santa Bárbara Jardín Santa Bárbara Jardín Reforma Pero para fiesta de Santa Bárbara Bien El motivo es muy grande Vitito, un gran amigo nuestro Un amigo tan sano, tan sincero Igual que la mamá de ustedes Maruja Acá el amigo que es el más viejo de la manada Un gran amigo nuestro personal también Javier Gracias y también le felicito a ustedes En nombre de los compañeros de Radio Península Y de Radio Reforma Se oye Por tener a bien Reconocer la labor positiva De esta familia Que enaltece al pueblo de las minas Y lleva a otras latitudes El folclor de estos pueblos Y este folclor tan bonito Y de esta parte de la tierra De Panamá y de Herrera Las minas Tierra fértil, productiva De hombres trabajadores Y mujeres laboriosas Vamos ya a las palabras De Javier ¿Qué nos dices a través de estas emisoras? Bueno, primero le doy las gracias A la distribuidora A Corronchín A su señora A todo el público que vino Y que viene llegando Apoyando a la distribuidora del arranque Y tienen una gran amistad De mi persona Y estoy anuente A lo que sea Muchas gracias A todos Y sigan divirtiéndose Sanamente Bien Fueron las palabras De Javier Emocionado Emocionado Claro que sí Así es Vamos a escuchar La palabra de uno de los hijos De la ingeniera Diomedes Diomedes Barría Usted sigue barriendo todavía Vamos a escuchar sus palabras A través de Radio Península Y de Radio Reforma Bueno, sí Primero Gracias Yanixa Gracias Man Como lo conocemos Mi hermano del alma De toda la vida Criado desde chiquito La verdad que muy contentos Por Este homenaje Que le hacen A A mi papá ¿Quién no conoció A Vitito Barría? En Reforma Fue uno de los pilares De Del folclore Acá en nuestro pueblo Cuando las patronales Eran cuatro días Usted lo sabe Fiesta de toro Al frente De la iglesia En la plaza Cantadera Cuatro músicos Y eso Eran fiestas grandes Cuando bajaba La gente De la montaña La gente De De los pueblos De De aquí mismo De las minas A celebrar La patrona Y estamos pues Muy contentos Por Por este homenaje Y agradecerle Siempre A la gente De las minas Por apoyar Al empresario Del pueblo Ya Hay que apoyar Al empresario Del pueblo Los muchachos Nuevos Manuel Díaz Y el resto De los muchachos Que se han Atrevido A seguir Con la tradición De los viejos De nosotros Que hacían fiestas Sin miedo Sin miedo Ahora Se le presentan Muchos obstáculos A los muchachos Nuevos Pero ellos No se están dejando Aquí está Un ejemplo Corronchito Díaz Tirándose a ruedo Sin miedo Así que Felicidades Manuel Y gracias Por todo Y a divertirse Sanamente Correcto Como no Y está el aplauso Para ellos En realidad En 1980 En diciembre 1980 Hice las primeras Transmisiones Acá en el pueblo De las minas Ahí empecé a conocer A Vitito Barría A Magno Rodríguez ¡Au! Que me hagan acá Cómo no Muy bien Por favor Creo que se oye mejor ¿Verdad? Por favor Disculpe Hágase un poquito A un lado Oye Yo escuché Que le dijeron Quítese Eh por favor Eh por favor Señor Eddy Cedeño Puede hacerse A un lado Por favor Ahora sí Yo pensé Que era Ezequiel Cangrejo Que me estaba hablando Y era Popeye Y el otro De Parita Bien sí señor Por la mañanita Y morena Yo me voy Con ella Yo me voy Yo me voy Yo me voy Hay un reconocimiento BCM Producciones Lo número uno A otro nivel A otro nivel Música Gracias por ver el video.